¿Cómo están chicos y chicas? Les doy la bienvenida a una nueva reacción y el día de hoy les voy a presentar al dúo perfecto. Y estoy hablando de Marrendón y Eric Sandoval cantando la canción Amarrame, ustedes ya saben dónde, en la Academia México, temporada 2022. Me muero de curiosidad de cómo estos dos artistas lo van a interpretar en los escenarios de la Academia, ya que este es un tema realmente particular y ícono de Mon Lafuerte. Vamos a ver su desempeño de estos dos artistas aquí en este gran escenario, pero antes de iniciar tenemos que ir fragmentando el contenido para no tener problemas con derechos de autor. Y si has llegado hasta esta parte del video, te invito a que te suscribas, me regales un like y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna reacción mía. Así es que quédate quieto desde donde te encuentres y disfruta esta hermosa reacción que la hago con mucho cariño. Vamos a buscarlos. ¿Estás listo? Ya vamos a comenzar disfrutando de esta hermosa interpretación, así que vamos a darle play. Tengo que decir algo chicos, me encanta que Mar Rendón sea un artista que cada tema cover que le dan siempre intenta darle a su estilo, eso es lo que intento rescatar de ella. Me gusta porque han empezado con toda la energía positiva para interpretar. interpretar este grandísimo tema de Moon La Fuerte. Además, ella tiene una confianza de coquetear con su dúo porque me han chismeado por ahí que son paisanos los dos. ¡Ojo! Me gusta el dúo que le está haciendo su compatriota Eric Sandoval porque le da como un toque más único, más... una cosita le siento yo, pero le hace muy bien a la canción que están cantando. Se dan cuenta que es artista Mar Rendón. Es una artista sencilla, pero su interpretación es tan potente que cuando tú le das una canción sexual, ella lo va a hacer muy bien. Lo va a hacer con una... con un dominio escénico que realmente no te puedes imaginarlo. ¡Eso! 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 ¡Uy! ¡Jejejeje! ¿Se dan cuenta? ¡Ay, Dios mío! El jurado, el jurado lo está disfrutando, déjame decirte, vi las caras de los jurados y lo están disfrutando mucho porque saben que realmente es una magnífica interpretación de este dúo de compatriotas. Me encanta su desplazamiento... Me gusta porque esta canción, la mismísima Mon Lafuerte, le canta con mucho coqueteo haciendo dúo con Juanes. Me gusta porque, aparte de seguir el mismo coqueteo de Mon Lafuerte, le está dando su propio estilo, a su manera, le está viviendo a la música, se le siente. ¡Wow! 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 ¡Realmente me ha encantado! ¡Oh, Dios mío! Están tremendos, chicos. Como siempre yo digo, todas las personitas, los artistas que se han presentado en ese programa de televisión ya son ganadores porque pisar un escenario así no es nada fácil y mucho menos si estás empezando. Es como un reto para ustedes, para nosotros o para los que han pisado un escenario. El nerviosismo a mil por segundo viene, sí existe. Yo tengo experiencia en escenarios porque muchas veces, no cantando, pero sí haciendo, actuando, haciendo dramas, pero chicos, por más que sea lo que sea, pero si estás en un escenario y mucho menos si estás empezando, como lo dije, vas a sentir mucho nervios. Y es posiblemente a veces los nervios se traicionan y así es que por eso yo les digo que todos esos participantes que han estado en este escenario ya son ganadores, son fuertes porque han tomado la decisión de irse, cantar, hacer, deleitar a los televidentes con su gran talento. Y posiblemente Marrendón no habrá ganado la academia, ha ganado Cecia Sanz, una de las hondureñas también fuertes, pues ella ha sido ganadora de todo realmente, de la confianza, del público, de su mejor cantaura, de todo, de todo. Te voy a premiar Marrendón por tu gran trabajo y por tu gran perseverancia hacia la música. Así que si es que tienes alguna otra recomendación, déjamelo saber aquí abajito en la caja de comentarios y juntos aquí disfrutamos de más talento o cultos que tienen por allí. Y así es que si te ha gustado también esta reacción, te invito a que te suscribas, me regales un like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de mis próximas reacciones. Obviamente que lo hago con mucho cariño. Te agradezco mi querido amigo por llegar a esta parte de la reacción. Si es que has llegado por aquí y hemos pasado los mil suscriptores, les agradezco a todas las personitas que me están apoyando a crecer aquí en esta plataforma y con esta familia gigante que estamos formando. Les agradezco muchísimo nuevamente, los quiero mucho, vayan con Dios y cuídense muy bien. Nos vemos hasta la próxima reacción. Chao, chao.